Yo vivía aquí en Medellín, pero hay veces que salgo a andar por toda parte. Yo vendía frutas y mangos y en una carreta por ahí, pero me puse a vender billetes hace tiempo. El trueque es una de las primeras manifestaciones que tienen los seres vivos para intercambiar los excedentes que hay. Pero cuando ya son demasiados, hay la necesidad de tener un elemento que sirva de fórmula para intercambiar productos. Una vez que traje unos billetes del Ecuador, me preguntó que si los vendía y yo los tiré por ahí y los iba a regalar. Y él me preguntó que si los vendía y entonces se los vendí desde allá. Yo traje mar y él siempre venía y compraba mar y yo ya seguí comprando para venderlos. Yo iba hasta el Ecuador y los traía. Por ejemplo, los mayas con cacao o con chocolate precisamente o con caracoles o con cuentas comienzan a darle una equivalencia a producción más grande. Primero, no había billetes, ni monedas, ni plata. Había, era cheque. Funcionaba la gente, era con cheque. Porque la palabra valía mucho y no había plata, pero había cheque. La opción de que aparezca el papel moneda es por efectos prácticos y para poder, digamos, simplificar las relaciones comerciales. Así que de los primeros billetes no van a significar directamente lo mismo que las monedas, sino que el primer billete va a representar casi 10.000 de las monedas que había antes. ¿Por qué crees que la gente colecciona un billete que ya no sirve? Porque tienen ese vicio de coleccionar billetes. Todo el que colecciona billetes tiene un hobby. Otros tienen el vicio de tomar trago o cerveza. Y a otros les gusta esto. Son coleccionistas que les gustan los billetes y las monedas. Una de las primeras manifestaciones que hay en Colombia cuando ha ocurrido el proceso de independencia es establecer, además del aparato estatal, una forma económica consolidada. Germán Gutiérrez y Piñérez decide emitir un primer billete que correspondía a un real y hace una emisión más o menos de 300.000 billetes que van a ser regados cerca a Bogotá y a la parte occidental del país. El primer billete de 100 pesos es de 1904. Y los otros son de 1736 del Banco de Oriente. Finalizando el siglo XIX se crea el Banco Nacional con el fin de que sea el principal banco emisor de papel moneda en Colombia. Sin embargo, se ve el problema que habían otros bancos que también emitían el papel moneda y eso causaba una desconfianza en 1923, ya que el Banco de la República establecido por encima de los demás bancos del país como el único que puede emitir el papel moneda. Y eso ya crea, obviamente, una confianza superior para las transacciones comerciales. La plata era mejor primero y se compraba más con la plata de ahora años. Digamos este, de 5 millones, 5 millones. Aquí en Colombia vale unos 1.500 pesos. Buenas tardes. ¿Cuánto le debo? 4.600 pesos. Muchas gracias. Un país no puede propiamente sacar billetes por un capricho porque eso generaría también un proceso de inflación bastante grande. Esto nosotros nos dimos con lo que es, pero antes, cuando esto era mejor, ahora ya ha decaído mucho. Uno vende una cosa y vende la otra por la calle y va aprendiendo y se la va montando a la vida, ve lo que más le sirve. ¡Gracias! ¡Gracias!